Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Teófilo En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los cuarenta días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. ¡Hombres de Galilea! ¿Por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, Dios es el Señor al son de trompetas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso, habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Evangelio según San Mateo Luego los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir, y al verle le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y dijo, Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado, y pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. y del Espíritu Santo, eso es el que se va a hacer. Gracias.